...la discusión, si se puede decir así, la controversia por la terna que ha elegido el presidente López Obrador rumbo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo no le quiero dar otro tipo de nombres, se nomina a Berta María Alcalde Luján, por supuesto, a Alenia Batres Guadarrama y a María Estela Ríos González. Tres nombres que de alguna u otra forma han resultado controvertidos debido a la cercanía con el presidente López Obrador, a la cercanía con el movimiento de la Cuarta Transformación y, bueno, pues, doctor, ¿qué nos puedes decir de esto? ¿Cuál es el panorama ante este planteamiento hasta la terna que propone el presidente López Obrador a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, mi estimado Toño y audiencia, número uno, desde la propia Constitución, el nombramiento de los ministros de la Corte es un nombramiento político. Así ha sido desde que existe el Estado mexicano, nunca se ha reformado ese procedimiento, han cambiado el número de ministros o ministras de salas, pero es un nombramiento político y así es en casi todo el mundo, en casi todo. Hay algunos sistemas como la Suprema Corte de Inglaterra, la de Alemania, pero son nombramientos políticos. ¿Por qué? Pues porque son quienes tienen el poder los que reparten el poder. O sea, los Justicia no es un nombramiento político. Segundo, la terna efectivamente, efectivamente, es cercana a la 4T. Esta terna, ¿no? Berta María, que es una abogada mexicana de 37 años de edad, si no me equivoco, obviamente de Rancio Abolengo Morenista, o sea, hija de Berta Luján, de Arturo Alcalde Justiniani, un abogado. Su hermana es la secretaria de Gobernación. Y sí, 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 obviamente, no parece, sino que es una decisión cercana. Yo creo que ya va a ser la siguiente ministra. Yo creo que se van a juntar los votos de las dos terceras partes y creo que ya es la siguiente ministra, desde mi punto de vista. A menos que algo suceda y no se junten los votos. Pero si no se llegaran a juntar los votos, el presidente tendría que proponer una nueva terna. Y si nuevamente se la rechazan, lo que dice la Constitución es que el presidente decide, por dedazo, así, fulanita es la siguiente ministra. Entonces, sí, es criticable, Toño, por supuesto, pero es un error, digamos, de la matrix constitucional. Así está la matrix. Ahora, paréntesis, y vamos a retroceder un poquito. Por ejemplo, ¿de dónde viene o de dónde vino, de dónde llegó el ministro, no sé, Gutiérrez Ortiz Mena? ¿De dónde llegó el ministro Lainez? ¿Eran funcionarios periodistas? ¿Eran funcionarios del SAT? ¿Eran funcionarios de la Procuraduría Fiscal de la Federación? ¿Trabajaron para la Consejería Jurídica? O sea, le critican mucho en este momento al presidente que está proponiendo a la consejera jurídica. Pero siempre ha sido así. O sea, yo siempre le he dicho. Pero me preguntan los estudiantes en las clases, doctor, ¿qué se necesita para ser ministro? Bueno, pues aparte de lo que dice la Constitución, que seas licenciado en Derecho, una trayectoria de tantos años, tener la edad. Pues que seas compa del presidente y que seas más o menos del chilango. O sea, eso es. O sea, así ha sido siempre, Toño. No es ahorita con la 4T. Que seas cercano o cercano al presidente y que seas de allá del chilango. Solo ellos han sido ministros. Y perdón que te interrumpa, doctor, pero vamos, evidentemente, si constitucionalmente se le permite al presidente nominar al ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia en cuestión, pues no sea raro que se trate de una persona cercana al presidente o cercana al gobierno. No es una justificación. Simple y sencillamente, como bien mencionas, así está diseñada la circunstancia. Por eso es que, mira, en estos momentos son los presidentes los que nominan a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se está proponiendo una... Y le pido con esto al equipo que por favor nos grave. Se está proponiendo una reforma fiscal, no, una reforma judicial para poder nosotros como mexicanos presentar esas ternas, tal vez, o poder elegir nosotros a nuestros ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, esto, si no le gustan los conservadores, si no le gusta la oposición o no, pues está al alcance de una decisión el próximo año. Está al alcance de que puedan ellos votar por los legisladores que van a cambiar ahora la nueva legislatura, perdón, para la redundancia. Estábamos en manos de ellos y de nosotros como mexicanos, como el común denominador, que estamos convencidos en ese plan C, la mayoría de nosotros, que estamos convencidos en que es necesaria una reforma judicial, doctor. Sí, Toño, en efecto, a los conservas, a los fachos ahorita que están ahí opinando en contra a Sergio Sarmiento, que sacó una columnita un poco aludiendo a un tuit del 2015 de Luisa María Alcalde sobre la crítica que en su momento hizo al nombramiento de Medina Mora. Bueno, en efecto, así está el procedimiento y tampoco les gusta esta reforma de la que hablaste. Tampoco quieren este grupo que sean nombrados los ministros y ministras de manera directa, es decir, a través de como de una lista, creo que va a haber una lista de 60 personas y de ahí la gente votaría. Tampoco les gusta eso, o sea, no les gusta nada, prácticamente no están de acuerdo con nada, no quieren que se reforme nada y tampoco están de acuerdo con lo que está diseñado ahora. Entonces es como si están, están ensimismados en un negacionismo absurdo de su post-trauma neoliberal. Pero volviendo, volviendo al punto, mira, se les cuestiona mucho también a esta terna la trayectoria. Dicen, son poco conocidas, no tienen aborengo jurídico, son personas que no son expertas. Vuelvo a formular la crítica que aquí me ha escuchado la audiencia, yo creo que ya se la sabe. ¿Qué ministros o qué ministras son de cepa pura constitucionalistas? Solo uno, y ya no está, el ministro Salívar, solo él, tenía una arraigambre constitucional de muchos años, de mucho tiempo venía estudiando el derecho constitucional y el derecho procesal constitucional. De los demás, sinceramente, ninguno, ninguno es académico, apenas acabaron de obtener sus doctorados, los quién sabe dónde los obtuvieron por ahí, como que se acordaron que habían estudiado y luego fueron a sacar el título. Unos ni tienen doctorado, tienen maestrías en derecho corporativo, derecho civil. Es decir, así ha sido siempre, son perfiles siempre elementales. Incluso muchos vienen, el ministro Lainez, el ministro Ortiz Mena, vienen del sector privado, de las firmas privadas también. Entonces, que se critique que Berta María tiene 37 años y que nomás tiene un máster en la Universidad de Nueva York, pues bueno, así ha sido siempre, o sea, ¿de qué se pueden quejar? Además, creo que es una mujer que tiene convicciones jurídicas propias, ha tenido mucho tiempo una trayectoria cercana a la justicia social, a la izquierda, y creo que no vale la comparación de Sergio Sarmiento con Medina Mora. O sea, Medina Mora era un represor, había sido ya procurador, fue el que organizó el operativo de Atenco en donde se violaron a 120 mujeres, está documentado, lo documentó la Corte Interamericana en el caso de mujeres víctimas de violencia sexual en Atenco contra México. No, no vale la comparación que hace Sergio Sarmiento en su columna en el Reforma. Entonces, creo que la reforma que se propone, ah, mira, es esa, ministra morenista. Pues sí, los ministros son, en este caso, efectivamente son cercanos a la 4T, pero los nombramientos que hizo Peña Nieto, pues es gente cercana. ¿Quién era Medina Mora? ¿Quién era Medina Mora? Lainez Poiticek fue su consejero jurídico, fue procurador fiscal, duró como un ratito de magistrado fiscal y luego, luego lo hicieron ministro. Es más, si me apuras, Toño, los nombramientos de los magistrados electorales son gente del PRI y del PAN, de la Sala Superior. Reyes Rodríguez trabajó con Calderón. Entonces, ¿de qué se duelen? Se duelen de que ya no tienen el poder, de que no solo la 4T les disputó el poder, sino que se los arrebató. Entonces, así va a ser. Y ahora Medina tiene el poder y la 4T tiene el poder y va a nombrar sus ministros, por supuesto, sería ilógico, sería absurdo. Y creo que yo siempre he dicho, un error del presidente nombrar un ministro como Alcántara Carriacá sin un perfil institucional serio, sólido, de justicia social. También de la ministra Ríos Farján. Ha sido un error del presidente, dos errores del presidente. Entonces, ¿no ahora se tiene que exerciar de no cometer esos errores? Sí, exactamente. Todos estos ministros que tú mencionas, doctor, efectivamente, tienen muchos de ellos incluso precedentes fiscales, ¿no? Del derecho fiscal, como decías, es extremadamente raro. Bueno, yo insisto, creo que probablemente la decisión quede en nuestras manos el próximo año. Hoy estarán estas tres nominadas. Será, en la consigna está también el hecho de que no quiere errar el presidente López Obrador. Dice, bueno, es que algunos me salieron fachos. No quieren que le salgan fachos. Yo tampoco quisiera que le salieran fachos, que nos salieran fachos a los mexicanos, los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y, ¿sabe qué? Ni tampoco chairos, ni lo que usted quiera. Yo quiero que tengamos verdaderos juristas, verdaderos constitucionalistas, como dice el doctor Isaac de Paz. Yo quiero hombres y mujeres de ley, de justicia. Hombres y mujeres con corazón, con sentido común, que puedan determinar a favor del pueblo, no a favor de las élites. Y, doctor, bueno, pues, me queda más que agradecerte este enlace, que esta claridad que siempre nos das aquí en estos espacios, y pedirte, como siempre, que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Sí, doctorito, muchas gracias. Solo añado como último comentario. En efecto, los otros dos nombramientos, Yasmín Esquivel y la ministra Loretta Ortiz, pues, tampoco se pliegan 100% a lo que dice el presidente. O sea, si uno ve sus resoluciones, son bastante equilibradas, algunas hasta conservadoras, pero mayormente siempre tienen en cuenta la justicia a favor del pueblo. Y creo que es buen momento para reflexionar sobre lo que vamos a decidir el siguiente año si queremos un nombramiento de los ministros que sea a través del voto popular. No estaría mal. No creo que salga peor del procedimiento que está actualmente en la Constitución. No, yo sinceramente no creo. Incluso creo que puede ser más inclusivo, que abarque más perfiles, más personas, tanto de carrera judicial como de la academia o del sector privado. Se va a abrir. Y eso creo que sería muy sano para el sistema constitucional. Bueno, Toño, pues, muchas gracias. Y también a la audiencia. Sigan sintonizando sin censura. Y yo encantado de estar aquí. Síganme ahí en Twitter, en arroba Isaac de Paz, y en mi canal de YouTube, Isaac de Paz González. Muchísimas gracias, Toñito. Suerte en la cumbre. Y pues, que tengan una excelente cobertura y estaremos pendientes. Gracias. Gracias, doctor Isaac de Paz, que se haya conectado con nosotros. También le mando la mayor de las suertes. Y todo nuestro agradecimiento siempre.